Los pies, las plantas de los pies, totalmente pegadas al... ¡Vámonos! ¡Una, dos! ¡Venga, venga, venga, venga! A ver si que en el nombre de Dios... ¿Dónde está aquí? Sí, carnal, ¿se está listo? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Venimos llegando a las instalaciones de nuestros amigos de Descender Cañonismo. Tienen esta sala como de donde tienen todos los equipos. Miren, tienen todo lo que nos vamos a llevar, chalecos, las cuerdas, una de las guías. Y pues está aquí la zona donde todos estamos. Ahorita vamos a recibir un curso. Tienen su futbolito, su cocina. Y este es todo el equipo que tenemos que usar en el recorrido. Y por aquí anda Anérica, amiga del canal, Magali, el buen Efra. Y mi tío Andrés, que nunca ha salido en ningún video. Y con más compañeros que vienen llegando. Y ahorita de aquí vamos a tomar un pequeño curso. Este, equipo de seguridad. Y ya nos vamos a dejar ir. A una aventura como esa nos espera. Vamos a darle. Bien enfriado. Ah, nos vamos a mojar. Ya salimos de, bueno, salimos de Guadalajara. Y ya venimos llegando a Chiquilistlán. Ya llegamos al lugar donde venimos a dejar el vehículo. Ya nos están dando el equipo. Ahorita se los voy a dar. Nada más que ahorita me llamó la atención. El recorrido incluye la comida al terminar. Y ahorita aquí ya están haciendo como que va a ser un pozolito. No sé qué sea. Pero se ve que va a estar bien. Bien rico. A la leña. Y vamos a darle para acá. De hecho ya me acaban de entregar mi traje de neopreno. Este va abajo de la ropa que traemos. Voy a tener casco, chaleco y todo. Recuerden, venimos con nuestros amigos de Descender Cañonismo. Pues ahí está, tocho morocho. Tuvimos que dejar los lentes. Y ya nos dieron los trajes de neopreno. Miren, este uno se ve mamey. Pero si se ve con la panza, miren. De atrás, esta parte que parece orejita, se llama el aro ventral. Esta va como cinturón. Y tal cual, lo ponemos con un shortcito. Tiene ajuste tanto en las piernas como en la cintura, va. ¿Cualquiera podemos agarrar? Sí, cualquiera, cualquiera de estos. Voy a ponerle su sistema de sencer para este trayecto. Consiste de su ocho, por su forma. Y de su masquetá. Estos no hay que manipularlos en el camino, va. Se los vamos a colocar, los vamos a utilizar en una cascada. Y pues, consiste solo en dejarlo en su aro ventral. Y mantenerlo ahí, sin abrirlo. Tiene su barrilito, para que no se les pierda. Y ya cuando nosotros los necesitemos, los vamos a manejar. Nosotros no tienen de qué preocuparse de nada, va. Es abrir y cerrar. Y en lo que es el barbiquejo, ¿ok? Lo colocamos. Ajustamos. Si nos hace falta unos horas pasos, cargamos barbiquejo. Ajustamos en la parte de atrás. Y queda listo. Va chicos, el chaleco. Tiene ajustes tanto en hombros, como en cintura, ¿ok? Lo podemos desabrochar o meterlo por arriba. Entonces, tiene los ajustes de acá. Si quieren, lo pueden meter por arriba, no hay problema. O lo desabrochamos de los ajustes de la cintura. Para ajustarlo. La parte de lona, la amarilla, va por atrás, igual que el arnés. Nos sirve mucho para resbalar. En todo el cañón hay mucha resbaladilla, entonces. Estamos listos con todo el equipo. Crasco, chaleco, arnés, traje de neofreno. Y ya nos van a dar una pequeña explicación de cómo usar las cuerdas. Lo que viene siendo el rappel es una actividad que funciona a base de fricciones. Y una cuerda, ¿vale? Su equipo completo, como pueden ver, pues ese es lo que viene siendo el casco, el neofreno. Lo que viene siendo su arnés. Es su descensor, que en este caso vamos a utilizar el más común, por así decirlo, que es el ocho. Es uno muy funcional. Y su mosquetón directamente que lo sostiene. ¿Sale? La posición correcta al momento de que están en posición para hacer el rappel o el descenso es sus piernas a la altura de los hombros, semi-flexionadas, cargando su peso hacia atrás. ¿Sale? ¿Todos son diestros? Sí. Sí, muy bien. La mano derecha va a ir a la altura de su cintura sujetando la cuerda de vida o su línea de freno. ¿Sale? Conforme ustedes empiecen a avanzar, van a ir soltando despacito su cuerda y se va a ir aflojando. Es importante que traten de coordinar en la primera instancia lo que viene siendo el descenso. Vamos caminando, vamos aflojando. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes caminan pero no dan cuerda? Se pueden ir para adelante. ¿Sale? Entonces es importante irla soltando. Por el contrario, si dan cuerda pero no caminan, se van a ir de espaldas. ¿Sale? Obviamente en todo momento van a estar siendo cuidados, resguardados y cuidados por su servidor y mis compañeras, en especial Tania. Esa. Este, si ustedes por alguna extraña razón se llegaran a resbalar, tuvieran algún incidente haciendo lo que viene siendo el rappel y por inercia o impulso del cuerpo se sueltan de la cuerda, abajo tenemos un freno que es nuestro guía auxiliar u otro de nuestros guías que los va a sostener. Él va a ser la función del freno. Así se hace, volteen lo que pase, ustedes traten de reincorporarse en cuatro puntos, se acomodan, vuelven a su posición inicial, sujetan la cuerda, voltean a ver a su guía y hay una señal general para nosotros, para nosotros saber que ustedes están bien, es dos golpes al casco. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo así. Para nosotros es que ustedes ya están bien y pueden continuar con lo que viene siendo la actividad. Su mano izquierda, ¿qué hacer con su mano izquierda? Jamás de los jamases se agarren de aquí. ¿Por qué? Como la cuerda hace fricción, se pueden agarrar un dedo, se pueden fracturar y pues ahí entraríamos en una fiesta, ¿no? O el descensor está caliente y también quema. Es correcto, se pueden llegar a quemar. Su mano izquierda realmente la pueden utilizar para saludar. Corto, corto, largo, largo. Les vamos a estar hablando para tomar fotos. Ya estamos llegando al primer lugar donde nos dejó la camioneta y la primera atracción del recorrido es meternos ahí mero para entrar en un ambiente. Vamos, Erika. Saludos acá. Venga. Hola. A la cámara, voltea. La van a ver qué van a pasar, porque mira ella. Nadie está volteando a la cámara. Nadie está volteando a la cámara. ¿Qué van a pasar? Échale Magaly. Magaly, cándale Magaly. ¡Cóndale cámara! ¡Vamos con la cámara! ¡Vamos con la cámara también! ¡Vamos con la cámara! ¿Vamos con el casco? Sí, ajá. La quita de la cámara y la quita nada. Cree que va el equipo y lo vamos a... ¡Vamos! ¡Voltea, voltea, voltea! ¡Venga! 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 está rica está rica está rica el agua después de remojarnos ahora sí vamos a seguir a la guía recuerden siempre siempre venir con personas que sepan los recorridos nunca ganar la brava y ya pues acaba tú eres karina no verdad que no es la otra guía miren nuestra guía cari vamos a irla este recorrido es de 4 horas aproximadamente donde vamos a pasar por algunos rapeles algunos toboganes creo que 7 metros de tobogán y algunos 13 metros de tobogán entonces peor tantito y unos unos saltos de caída va a estar perrona ver ahorita cómo nos va el agüita está sabrosa yo venía durmiendo y ya me despertó vamos a ver qué onda recuerden descender cañonismo vamos no muerden tu mochila cuánto pesa karina así bueno los más peso casa cargar ahorita 20 kilos es lo que vas a cargar ahorita regreso a caray yo no puedo con mi equipo de con el dron la cámara el estabilizador y ahorita karina se va a aventar 20 kilos en la espalda de hecho ya ven que siempre les digo el equipo que cargo yo para depende de la situación de vaya como aquí hay muchas muchos saltos caídas y todo eso solamente traigo mi gopro con la que estoy grabando y uran ese de pecho para los rapeles me lo voy a poner aquí para obtener las manos libres esto lo que traigo no traigo más quiero venir y disfrutar ya empezamos a escuchar el agua correr y estando grabando magali porque siento que nos va a regalar una excelente toma después de caminar la zona donde estaban las primeras vacas que les mostré ya vamos caminando como unos 15 minutos aproximadamente y ya llegamos al cañón de comala chéquense en el agua está bien clarita lo que no sé si le vamos a dar hacia arriba o hacia abajo y ahorita acá karina nos está invitando ya que nos nos metamos al agua pero pero está bien frillísima como estaba rica a gusto días nos aconsejaron a todos que nos tenemos que sumergir para que no nos diera tanto el el cambio de clima si le seguimos dando sin sin mojarnos pero chequen nada más las reacciones de todo está bien heladísima el agua de hecho estamos espaldas de lo que es la zona de de tapalpa entonces imagínense en el frío que va a estar haciendo por acá pues ya me tocó meter mi no puedo ni respirar ahí viene todo el grupo ya nos salimos del agua un ratillo y hay que darle para allá y pues ayuda llevamos cinco minutos de cañón y ya me está gustando y dicen que no hemos llegado a lo chido nada más que saben que no sé si se me cayeron mis baterías de la gopro las estoy buscando y no las hallo traje tres baterías extra entonces no les voy a grabar exactamente como quisiera haberles grabado este lugar porque no sé cuánto me va a durar esta batería entonces voy a tomar los pedazos que que crea que sean muy chidos que merite grabar si vamos para allá adelante va el guía luis y acá atrás van las otras dos guías karina y stefani creo que se llama miren que hermoso está aquí chéquense chicos aquí se va a ir lo más pegado que puedan del lado izquierdo sale sobre las piedras si sienten que se caen traten de sentarse y se dan un metro y medio de separación entre personas o si se va uno o si se vayan los dos ¿verdad? bueno vámonos pues ya ya te ya estás no este tronco está suelto chulada este recorrido, ¿te está gustando o no? está muy cañón miren, hay lugares que sí me da como que miedo traer una mano ocupada pero pues lo tenemos que hacer por ustedes voy a cortar aquí, este pejito está difícil que me metí, qué malo ahí está empiezan varios raspones en este recorrido miren, ahí viene Karina con la maleta de 10 kilos yo no puedo con la pura GoPro en la mano trucha mi Erika ahí va Erika junto con Luis el guía por aquí viene lluvia ¿y cómo se llama la otra compañera? mi Pani ese pedacito está bien matón, bien resbaloso aguas, 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 ¿estás bien? sí personas que tengan miedos a estas actividades pues sí no, no se los recomiendo porque sí aunque están tranquilas las caídas personas miedosas no creo que puedan hacer el recorrido pero ya llegamos al primer tobogán primer tobogán nivel baby así es ¡Dime el baby! Ahí va ¡Ahí va el bueno! ¡Vámonos! Pues ya nos aventamos del tobogán baby Aquí el lago que nos fue Nefra Aquí vienen todos los demás Aquí viene nuestra amiga lluvia ¡Ah! ¡Qué frío! Aquí es tu espalda contra la corriente Ahí viene el buen Efra ahí ¡Aguanta! 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 Pues que otra banda les está gustando el recorrido Recuerden descender cañonismo Les voy a dejar por aquí los números de teléfono de estos... De estos compas Que la neta te hacen ya menos viaje Y pues vean Simplemente el lugar Está súper chingón Suscríbanse en el canal Regálenme un like, un comentario No se preocupen por eso No hay riesgo de pegarse con las piedras Nada por el estilo ¿Sabes? ¿Cómo vamos a brincar? Nos vamos a parar en la orejita A la cuenta o instrucción de la guía Van a dar un paso hacia adelante Y van a brincar de soldadito Quiere decir A la cuenta de tres Brincan y pum ¿Vale? Los pies Pegados Y los brazos Es importante Que ahora si los mantengan pegados al cuerpo Puede ser de esta manera Puede ser cruzada Y les da el vértigo de lo de la nariz Pueden taparse la nariz O tal cual en firme ¿Vale? Es importante que no los abran Porque el chicotazo en el agua Duele ¿Vale? ¿Vale? Eh... El único Sale Una ¿Vale? ¿Vale? Va, acuérdate Eso, dos golpecitos Allá van a estar tomando las fotos Y a voltear para acá Luis también va a estar tomando las fotos Nada más de que dejar que se acomode en su asiento de reina Y a la otra 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 Está caliente Va ¿Quién es el primero? Yo Aguantito Te resbalo Si ¿Vale? Va Contamos Una Dos Tres ¡Vale! O que tal? que tal? como te fue? perdón? sin miedo Magali tu puedes, tu puedes dale 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 si esta cabrón el madrazo eh, de hecho Magali ya deserto, ya se regreso vamos a pasar por un cabaval natural y cuando ques ya vayan a pasar por el tobogán voltean arriba, arriba hay troncos a 4 o 5 metros de altura eso es lo que aumenta el caudal en tiempo de lluvia siempre hay cosas atoradas hasta arriba de la cueva hasta donde están los troncos es lo que aumenta el caudal aquí? ok va aquí es un pequeño brinquito hacia adelante los altos arriba es de unos 70 cuando brinquen recojan los pies los demás semi flexionados un pequeño brinquito con pies flexionados un pequeño brinquito me da más miedo que esta aquí que allá como se que hay piedras por eso pero no, no, no hay nada ya vamos a entrar a la cueva que nos comentan y de hecho hay gente ahi con un perro con dos perros Espero que les esté gustando el recorrido Recuerden, estamos en Chiquilisplán Cañón de Comala Jalisco Desconocido Junto con Descender Cañonismo Recorrido totalmente recomendado Y vamos al segundo tobogán Ahí nos va, las inscripciones Nos sentamos al borde Las piernas van pegadas, se dispeccionan Brazos pegados al cuerpo Antes de llegar al límite, se sacan el agua Levantan un poco las nalgas Dale para que entren con las nalgas ¿Las meto o lo levanto? ¿Las meto o lo levanto? ¿Las meto o lo levanto? ¿No? Más meto o lo levanto? Vamos a ir a conocer la cueva y nos comentó por ahí el guía que en temporal de lluvia no es recomendable aquí porque crece mucho el caldado del agua y nos dijo para que sea una idea ahorita hay que entrar a la cueva, chequen donde hay troncos en la parte de arriba hasta ahí llega el agua, está como unos 5 o 6 metros voy caminando y me llega el agua al pecho, nido 1.80 cada vez se vuelve más profundo la cueva de aquí ya no piso nos dicen que hasta allá llega el agua me imagino que es por acá que bonito está este lugar se va a subir a acumular con el tiempo no si me alcanzan a apreciar las piedras como están todo, todo hasta allá este recorrido tenía yo creo como unos 12 años queriendo venir pero causa de que no tenía dinero para venir no se me dio la oportunidad gracias a Dios pues ya no nos está yendo tan mal y pues tuvimos la oportunidad de venir el día de hoy acompañados de amigos nuevos amigos viejos y familia seguimos para allá este pedazo se ve más interesante estamos en la parte más bonita que perrón oye aquí hay una piedra ten cuidado todo esto se cubre de agua si todo esto hasta el nivel de los troncos que serán unos 7 o 8 metros si entonces por ese tiempo de lluvia no está peligrosísimo la cascada todos los si aquí estamos fuertes si te jalas al lugar que estamos llegando es chulada esto a todos nos subimos a la piedra grande un poquito más adelante pues chequen el lugar tan bonito al que acabamos de llegar vean todos estos escurrimientos ya están haciendo estalaxitas aquí el agua no se siente tan fría como allá está hermoso este lugar estoy temblando estoy temblando de frío pero créanme que vale 100% todo este frío que está siguiendo miren sin dudar viejo 1 2 3 vamos a un tobogán cuánto vive de 7 metros 12 metros 12 metros como ven un tobogán de 12 metros ya casi no traigo batería voy a apagar ahorita que me aviente la prendo otra vez espero le esté gustando el recorrido sentidos conforme los empiezan a acercar ay cari bajan los tamales al rato adiós a ver si que en el nombre sea de Dios nada yo estoy siento aquí si carnal sentadito cállate conmigo ahí te habrá un poco en el otro vale voy a grabar hasta el frente vamos púntale piernas púntala no la pierna no la pierna es muy fuerte Me abrí la jeta Me abrí la jeta con esta madre Se me trepó a la entrada 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 super pingones, pingoncísima experiencia ahorita por ahí ya viene el turno de traín hemos terminado el recorrido duramos cerca como de 3 horas más o menos la verdad cada centavo que se gasta en este paseo es un centavo bien gastado yo no sé por qué al principio me la pensé tanto en ahorrar el dinero para poder venir voy a seguir viniendo futuras ocasiones quizás ya no grabe video porque lo quiero disfrutar más y pues me ha encantado ya nada más ahorita resta ir al campamento cambiarnos y comer la poca batería que queda voy a esperar el video ya de que lado con todos y ahorita el instructor Luis está quitando las cuerdas y se va a aventar por ahí voy a guardar un poco de batería también de hecho traigo unos golpes en la boca este arnés ni siquiera lo usé pero cada vez que me aventaba un clavado me golpeaba y yo creo que de mañana voy a amanecer hinchado de labio esperemos que sea todo bien todo chido todo chido y le ¡Ay, ay, ay! ¿Todo bien o qué? ¡Descender Aventuras! ¡Descender Aventuras! ¡Arimos! Si llegan los toquitos hasta acá Oigan, ¿vieron si salió Luis? ¿Está bien o qué? Tranquilo ¿Cómo lo hacen? Venimos llegando ya a la casita Donde en la mañana están haciendo el pozole Vean, ahí va Voy a comer Este tipo de comida de ranchito me gusta un montón ¿No, ceja? Acá hay una mesita allá ¿Qué, tiras frío o qué? Sí, aquí está fresco ¿No, qué es frío? No Aquí la salsita de pepinito, miren ¿Pero acaso o qué? Ah no, me marcan cuando lleguen Vamos a probar el pozole y el agua Pues ya hemos terminado La aventura del día de hoy Para el cañón de Comala Pues recuerdo Venimos con nuestros amigos De Descender Cañonismo Pero ya cambiaron de nombre A Descender Aventuras Aquí está el número de Whatsapp Igual se los voy a dejar La descripción Y se los voy a dejar Bueno ya se los dejé anteriormente Tienen páginas de Facebook Messenger e Instagram Y pues darle las gracias A nuestro amigo Ay fréndele Darles las gracias A nuestro amigo Luis Los quieres invitar Pues venganse muchachos Con nosotros Tenemos paracaidismo Rappel Tenemos lo que viene siendo Rafting Y otro tipo de actividades Senderismo Cañonismo Y un sin fin de cosas Venganse con nosotros muchachos De Descender Aventuras Si nos encuentran en Facebook Y estamos en sus órdenes Ya están Muchas gracias Luis Chido Pues ahí estamos amigos Espero que les guste este video Déjenme su like Déjenme un comentario Y pues suscríbanse en el canal Hasta la vista Bye Música 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 Música